Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Amanda para las que aún no me conocen y si no estás suscrita a este canal, te invito a que te suscribas. Hoy voy a estarles mostrando los labiales de la marca de Jadis. Estos labiales son de una YouTuber que me imagino que ustedes ya la han de conocer. Ella es Jackie Hernández y sacó estos dos labiales que por cierto anunció que vienen creo que tres tonos más, pero hasta el momento tiene estos dos nada más por ahorita que es el Apple Poison y el Daydream. Estos dos labiales vienen en estas cajitas así, están muy bonitas. De verdad que las cajas me encantaron. Ok chicas, lo que yo hable en este video, lo que yo diga de estos productos es conforme a mi experiencia, estos labiales tienen un precio algo elevado para mi gusto, la verdad. Estos cuestan $17 aquí en Estados Unidos. Yo los encargué el día 9 de mayo que ella puso una oferta donde los dos labiales los comprabas por $30. Así es que me estuve ahorrando como $4 más o menos, que no es mucho, pero es más o menos lo que me iba a gastar en envío y taxes. Yo los estuve encargando un día 9 de mayo y me estuvieron llegando como el día 12 más o menos, no tardaron mucho, creo tardaron como unos 3 días más o menos en llegar, no fue mucho la tardanza. El precio total de los dos labiales, como les digo, los agarré en una especial que los dos costaban $30, más los taxes que eran $2.93. Y el envío aquí en el estado de California es de $3.21, que el envío es muy rápido, que dura de 1 a 3 días. Los labiales vienen en un paquetito así. Dentro del mismo paquete vienen dos fotos de ella, que esta es la de Apple Poison, que por cierto se mira muy muy linda, y también en esta de Daydream, que también me gusta mucho cómo se mira. Los paquetes son muy muy bonitos, este es el Apple Poison. Les voy a hacer un acercamiento más de la presentación, que la verdad la cajita es muy muy bonita. Este labial contiene 3 mililitros. Este labial dice que solamente nos durará 6 meses, que la verdad es muy muy poquito tiempo, porque no creo que me vaya a acabar un labial en 6 meses, no me lo voy a estar poniendo todos los días, pero pues sí, dura 6 meses. Este labial es hecho aquí en Estados Unidos. Dice que este labial debemos esperar de 3 a 5 minutos, para que seque completamente. El labial viene en esta presentación, que es, me parece bonita, no es nada muy elegante como la caja, se podría decir, porque la caja sí es demasiado linda, y lo que es el tubito de labial sí es un poquito más sencillo, pero creo que está bonito, es así en un tono dorado, con las letras doradas también. Este labial trae este tipo de aplicador. Tiene como una puntita, un poquito como redondeada a lo que es en la punta, y es muy fácil de llegar a todo lo que es las orillitas así, más pequeñitas de los labios. Así es que este aplicador sí me gusta, la verdad. Ahora lo voy a estar oliendo. Ok, chicas, la primera vez que me llegó este labial, yo lo abrí, y la verdad que a mí me olió a vainilla, no me olió a nada, lo que fue nada de químico, ni nada. Pero al momento de abrir... Más que nada, ¿saben qué es lo que pienso? Que huele como a líquido. Lo que es este, el aplicador, huele como a vainilla, como un toquecito, casi nada, como a... Como algo pintura, pero... Pero muy, muy leve. No es nada, nada muy fuerte. Pero lo que es el plástico, esto sí huele. Huele como a líquido, como... Y de verdad que siento que ahora le sale un poquito más que el primer día. El plástico sí huele como... Como un químico. Ok, chicas, ahora voy a estar aplicándolo en los labios para que ustedes miren más o menos cómo es que este labial se mira. Y el color no es de mis favoritos, la verdad, porque estos colores siento que a mí no me van por mi tono de piel, pero pues vamos a mirar cómo es que se miran. Les voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan mirar mucho mejor cómo es que aplicó este labial. Ok, chicas, esa es una pasada solamente abajo. Voy a volverlo a meter para estar haciendo el de arriba. Ya apliqué el labial. Y el labial se mira así, es este. Miren, ahí ya está seco. Pero si pego mis labios... Lo que debemos de hacer es poner una capa bien ligera en los labios. Bien, bien ligera para que no se quede eso tan pegado. Apliqué una capa muy ligera. Siento que no se pegó mucho. Pero en sí, chicas, este labial hace que mis labios se miren muchísimo, muchísimo más secos. Y se notan mucho mis líneas en los labios. Este color, la verdad, siento que me hace mirar como muy pálida. Ahora voy a estar tratándolo... Ok, ahí, como pueden ver, estas dos líneas que tengo aquí. Si no dejamos sacar bien el labial, eso es lo que pasa. Se trae un poquito de la pintura. Este labial se siente demasiado en los labios. Se siente muy pesado. También se pega bastante. Como pueden ver. Y ahora, chicas, voy a estar tratando el Apple Poison. Este, chicas, este tiene otro olor. Voy a estarlo volviendo a meter para estar haciendo mi labio superior. Para mí tiene como más un subtono naranja. Bueno, Jackie dice que depende de tu tipo de piel, es como el labial se va a ver en tu tono de piel. En mí creo que se mira un poquito más subtono naranja. Este labial me gusta más y este labial también se siente mucho menos pesado que el Daydream. Porque Daydream, de verdad, que sí se siente muy pesado en los labios. También se me olvidó oler este labial de Apple Poison. Este labial sí no me gusta el olor. El primer día que me llegó este labial, para nada sentí que olía feo, como que a pintura, pero tiene un olor como a perfume o spray de esos que usas para el baño. Para que no huela mal. De ese tipo. Y a mí, la verdad, ese tipo de sprays no me gustan. No me gustan. Y tiene... Para mí, para mí, en verdad que lo que huele es el plástico de aquí, que es esto blanco de aquí. Eso es lo que se me hace, que sí huele como a químico. No me gusta el olor de este labial. Este labial sí, el olor no me gusta, pero me gusta mucho más la fórmula. Este labial de Daydream es el que probé primero. Y, pues, la verdad, sí me llevé una decepción de que este labial lo sentía pesadísimo, lo sentía muy feo, se me cuarteó todo muy, muy feo. Ahorita que me apliqué Daydream y lo apliqué en una forma más liviana, sin aplicar bastante labial. Siento que me gustó más que cuando lo estuve tratando. Y se siente muy pesado. Aunque lo haya aplicado de una manera no tan gruesa, aún se sigue sintiendo pesada la fórmula. Se siente que traes este labial en los labios y sientes una incomodidad. Así se siente este labial, la verdad. Las comisuras en mis labios se marcan muchísimo. Yo pienso que es por el color que es algo clarito. Que el labial sí se marca muchísimo, muchísimo en los labios. Este labial para quitarlo, la verdad, es muy difícil. Yo lo estuve intentando quitar así como con una toallita y no se quita. Así es que tuve que utilizar este que es una pomada para estarlo retirando con una toallita. Y pues sí, chicas. Si ustedes quieren tratarlos, trátenlos. No les voy a decir que se los recomiendo. ni que no se los recomiendo. Yo pienso que cada persona tenemos gustos diferentes y también que tenemos necesidades diferentes. Creo que va a sacar más tonos. Si quieren esperarse a que salgan esos nuevos tonos, pues esperen a que a lo mejor la fórmula cambie un poco porque para mí lo más importante no es tanto el empaque porque creo que el empaque no me lo voy a poner en los labios. lo que me voy a estar poniendo en los labios es el producto. La verdad, para serles sincera, en ningún video, en ningún snap, se lo miré a Jackier. Casi no lo usa. Le miro más como que el rojo, el Apple Poison. Ese labial de verdad que se lo he mirado muchísimo, pero este la verdad que no se lo he mirado. Y tampoco creo que decirle que la fórmula no es buena, no creo que le vaya a perjudicar tampoco porque si el producto a la mitad de la gente no le gustó es porque algo en verdad está mal en el producto y tiene que cambiarlo. Así es que pues espero que este labial cambie en la fórmula porque sí es muy muy pesada. Ahora les voy a estar hablando de Apple Poison. Este labial tiene una consistencia muy diferente a la de Daydream. Este labial se siente un poco más ligero en los labios aunque aún se sigue sintiendo que lo llevamos puesto si se siente este no es que se este labial no es de que se me note mucho las líneas de mis labios que son secos no es que se note mucho lo que sí noté es de que mis labios al momento de quitar el labial mis labios en verdad que quedan muy muy secos yo sé bien que son labiales mate y que van a secar tus labios es verdad pero este labial de Apple Poison me ha tenido mis labios muy muy secos estos días siento que es el labial porque no he utilizado otra cosa y por más hidratante de labios que me ponga mis labios siguen secos me gustó más aunque no me gustó el olor de este labial si ustedes quieren apoyar pues cómprenlos para que ustedes miren por ustedes mismas si es que estos labiales les gustan o no ya que creo que todas tenemos una opinión muy diferente de los productos no importa si son estos o otros no todos tenemos las mismas necesidades ni los mismos gustos no les puedo decir que los labiales huelen riquísimo porque no es verdad y tampoco les puedo decir que este labial es la mejor fórmula que hay pero tampoco les puedo decir que es la peor fórmula que hay porque ella va empezando hay que entenderlo que ella va empezando pero también hay que hacerle saber a ella que esta fórmula no es muy buena y que también el olor no es muy rico como ella lo describía en su video así es que pues chicas si ustedes los quieren tratar trátenlo yo como les digo cada uno tiene el precio de 17 dólares así es que chicas pues ustedes tienen la última opinión y también ustedes tienen la última opción de comprarlos o no comprarlos a mí en lo personal no les puedo decir que me encantaron porque estaría mintiéndoles pero tampoco siento que me decepcionaron así al 100% de que no los voy a usar porque ya los compré los voy a estar usando creo que ella va a cambiar los paquetes de los labiales me parece bien si es que va a cambiar la fórmula porque creo que para mí lo más importante es el producto en sí no es tanto la presentación porque la presentación como les digo no es la que voy a llevar en mis labios la que voy a llevar en mis labios es el producto creo que en ningún video es que hablaron mal de los labiales simplemente que hay que mejorar un poquito un poquito más la fórmula porque la fórmula si es un poquito pesada así es que chicas este video hasta aquí ha llegado y nos vemos hasta un próximo video no olvides suscribirte si no estás suscrita a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye bye un próximo video